¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a Show de Manualidades. Y en el vídeo de hoy quiero enseñarles cómo hacer esto costurero de botella de pet en forma de silloncito. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer esta manualidad son tela y filtro, pegamento blanco y pegamento de silicona fría, hilo y aguja, regla o algo para medir, cúter, tijera, marcador permanente, botella de pet y el molde que te dejaré en la cajita de información abajo de este vídeo. Yo hice una marcación alrededor de la botella para después cortarla y la altura, de largo, tiene 15 centímetros. Ahora voy a dibujar el molde en la botella y después voy a cortarla. Gracias por ver el vídeo. Aquí yo tengo un pedazo de tela de 90 centímetros de largo por unos 5 centímetros de ancho. Voy a juntar estas partes y hacer como si fuera una faldita para poner en la botella. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a pegar un pedazo de tela aquí en esta parte del silloncito. ¡Gracias! 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 No te olvides de compartir este vídeo! Déjame tu like y si no estás suscrito te invito a suscribirte y a seguirme en mi Facebook show de manualidades. ¡Gracias! Un gran beso y nos vemos en el próximo vídeo. 1 4 ¡Gracias!